¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Sean bienvenidos una noche más a este programa, la tertulia que cada semana ponemos en antena en colaboración con el decano de la prensa leonesa. Siempre traemos a una persona que tiene algo que contar del presente y del futuro de la comarca del Bierzo. Enseguida les presentamos a esa persona. Primera parada para saludar a la directora de la Ocho Bierzo, Marisa Vázquez. Muy buenas noches. Buenas noches. Y al responsable delegado de Diario de León en la comarca, Manuel Cachafayro. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, las elecciones municipales siguen dándonos grandes titulares. Ha habido un importante cambio en algunos municipios y en otros se ha consolidado el equipo de gobierno que había realizado una gestión durante el último mandato. Ese es el caso de Villafranca del Bierzo y su alcalde está esta noche con nosotros, José Manuel Pérez. Gracias por acompañarnos en la tertulia. Si le parece un primer análisis sobre esos resultados. Ustedes venían de tener una mayoría no absoluta. Hicieron un pacto en la legislatura 2015-2019 y ahora se han superado con creces esa situación. De hecho, de un 38% de los votos hace cuatro años, ahora han superado más de la mitad de los votos en todo el municipio, con seis concejales muy cerca del séptimo. ¿A qué achacaría usted esa gran solvencia del Partido Popular de Villafranca? Bueno, yo creo que la gente ha sabido reconocer el trabajo que hizo este equipo de gobierno con todas las dificultades que tuvimos. Te recuerdo, no tuvimos ningún tipo de pacto. Gobernamos en minoría estos cuatro años. Pero bueno, hemos sido capaces de vencer. Siempre utilizamos una palabra, una frase que yo le digo a todos los concejales. Es que hay que hacer siempre de las dificultades un reto a vencer, no una disculpa. Entonces, bueno, pues hemos tenido momentos difíciles con la situación económica, con la gobernabilidad. Pero bueno, hemos llevado muchos cabreos. Que nadie piense que esto ha sido fácil. Hemos trabajado mucho, nos hemos mordido muchas veces la lengua y hemos intentado empujar y estrujar mucho más. Pero yo creo que todo este trabajo de cercanía a la gente, de presencia, de control de las obras, de cumplimiento con toda la prudencia económica del ayuntamiento, ha sido entendido por la población, lo cual nos hace sentirnos a todo el equipo que prácticamente repetimos, muy, 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 muy orgullosos y si cabe con más responsabilidad. Pues ahora realmente la gente nos ha dicho, queremos que sigas cuatro años más. Bueno, pues espero estar a la altura con todo el equipo de concejales para no defraudar a nadie. Buenas noches, alcalde. Siempre se habla de que una corporación fraccionada, la participación de varios partidos políticos dentro de un ayuntamiento puede ser un gran ejercicio de democracia, pero evidentemente la experiencia, en su caso, puede decirnos otra cosa. La mayoría absoluta que ejerce, que va a ejercer esta legislatura, supongo que habrá otro margen para la gestión. No es tal el ejercicio de democracia que se vivió en Villafranca en la legislatura pasada. Bueno, vamos a ver, el escenario es distinto. Nosotros, desde luego, sí que vamos a tratar de gobernar, como siempre lo hemos hecho para todas las personas y tratando de contar con todos los concejales. Desgraciadamente, yo creo que en la legislatura pasada ha habido algo más que las relaciones políticas. Creo que en algunos momentos ha superado otro tipo de cuestiones, o al menos yo así lo creo. Desde luego pretendemos, aunque tengamos una mayor absoluta, dar cabida a todos los grupos, contar con todas sus iniciativas, pero bueno, realmente ya no son unas imposiciones. Vamos a tratar de razonarlas y de incorporarlas. Todos somos concejales. Hay que quitar la idea de que un ayuntamiento como Villafranca, que somos 11 concejales, a partir de las elecciones somos 5 o somos 6, ¿no? Somos 11 concejales. Todo el mundo tiene que aportar. Lógicamente, no estamos sujetos al yugo de que no podemos sacar los presupuestos, que seguimos trabajando con los puestos prorrogados, porque no ha habido una negociación. Lógicamente, haremos un proyecto de presupuestos, pero antes de comenzar esos presupuestos, yo tenderé la mano a los demás grupos para que hagan sus aportaciones y evidentemente, pues no sé cómo últimamente, que presentamos nosotros nuestro proyecto y no lo tumba. Bueno, pues no será así. Pero bueno, en todo caso hay que tener siempre, hay que saber gobernar. Quiero decir, ahí tenemos que, según hemos estado, yo siempre digo que hay que jugar la partida con las cartas que nos toca. Yo llevo dos legislaturas. La primera, después de haber ganado las elecciones, nos tocó estar en la oposición. Creo que hicimos una oposición muy leal y constructiva, realizando un montón de propuestas que no han sido tenidas en cuenta. Y luego esta etapa de gobierno que todos recordamos. En todo caso, el punto de partida inicial, y así lo hablamos ya en la noche electoral con el portavoz del Partido Socialista, es que mano tendida y a escuchar propuestas y a trabajar juntos, que necesitamos trabajar juntos, aparte que es una obviedad, pero el gobierno de la nación está en manos del Partido Socialista, la diputación no sabemos qué es lo que va a pasar con ella. Y yo creo que incluso nos da una fuerza mayor a cualquier administración cuando vamos a visitarlos y a pedir cosas, pues que vayamos de la mano dos grupos políticos. Yo creo que vamos a intentar explotar esa baza si este alcalde, este equipo de gobierno, tiene la capacidad de poder entenderse. Yo por mi parte creo que voy a... tiendo las manos y vamos a intentarlo. Dados los antecedentes y que estamos hablando de los mismos actores en el Ayuntamiento de Villafranca, supongo que esta declaración de intenciones del alcalde ya se ha trasladado a los partidos políticos, a los portavoces. Yo no sé qué sensaciones le ha generado esa mano tendida. Yo tengo que decir realmente que sí se ha trasladado al Partido Socialista. Realmente con el portavoz del OPL después de las elecciones no hemos vuelto a hablar, más que la cortesía del momento de la toma de investidura, de venir a felicitarme, poco más, lógicamente será el momento. También la vida no nos ha permitido, después de las elecciones, que parece que viene un momento de relax en Villafranca, que nos ha coincidido estar con los procesos selectivos para una plaza de policía, para una plaza de Arbañil, para una plaza de peón, con lo cual hemos tenido que centrar los esfuerzos en no parar estas cosas que son necesarias y, bueno, pues ya estamos ahora mismo trabajando en lo que es en acción política. Buenas noches. Quería saber un poco cuáles son los grandes retos de esta legislatura. Tener las edades del hombre, por ejemplo. Sí. Vamos, el reto más importante que nos concebimos es, desde luego, volver a tener la confianza de la gente y ese trato directo. Para nosotros es importante, pero sin duda hay dos grandes puntos de vista, ¿no? Edades del hombre, por supuesto, y el ARUS, la puesta en marcha del área de rehabilitación urbana sostenible, que también ha sido una apuesta de más de tres años de trabajo, de preparar documentación, de pasear todas las administraciones con todas las autorizaciones. Estamos ya en la rampa de salida y con la idea de que, en cuanto se constituya el nuevo equipo de la Junta de Castilla y León, podremos ya presentar nuestros deberes hechos y ya esperar esas consignaciones, al igual que las edades del hombre, desgraciadamente... Casi, casi, la pregunta la tendría que hacer al revés. ¿Por qué Villafranca, con todo lo que tiene, no ha tenido todavía la edad del hombre? Bueno, yo creo que sin... Sin desmerecer a nadie. Sin desmerecer a nadie, creo que tampoco nadie, a lo mejor en Villafranca, ha tomado la determinación de acceder a estas cosas. Nosotros, en la situación que teníamos, siempre hemos sido valientes, ¿no? Y según fuimos valientes, pues para cuando presentamos la candidatura de Villafranca del Buecio como pueblo más bello de Castilla y León, que a lo mejor era una osadía, pero bueno, vamos, era por ello. Bueno, pues nosotros nos pareció este equipo de gobierno que merecíamos las edades del hombre y que creo que debíamos de estar ahí. Quizás, pues anteriormente nadie o lo había pensado o no había calibrado suficientemente. Bueno, el potencial yo creo que es conocido de veras. Lo que ocurre es que hace falta otra serie de peculiaridades para hacer las edades del hombre, como aparcamientos, hostelería, todas esas cosas, Villafranca ha mejorado mucho y bueno, pues ha sido un momento. Realmente, a nadie se nos escapa. Es difícil, ¿no? Es la primera vez. La experiencia o lo que hemos leído de muchas ediciones de edades del hombre dice que hay muchos ayuntamientos que tienen que esperar varios años para poder entrar. Bueno, pues nosotros hemos hecho un buen proyecto. Hicimos una presentación a la Fundación de las Edades del Hombre. Lo hemos hablado también ya con la Diputación, en la propia Junta de Castilla y León, pero bueno, según en la Fundación quedó como más clarificado la cercanía de los procesos electorales. Pues aconsejaban esperar que hubieran unas nuevas corporaciones. Bueno, pues serán las dos primeras visitas que hagamos a la Junta de Castilla y León. Serán, pues eso, al área de fomento y al área de cultura para defender estos proyectos y sobre todo, pues ahora con un hándicap más que todo el mundo sabe. Uno de nuestros principales valedores de las Edades del Hombre era el señor obispo que tristemente ha fallecido, pero bueno, quizás será un empujón más en su honra que seamos capaces a mostrar este patrimonio que por otra parte es bastante visible. Yo cuando explicábamos las edades en la Fundación decíamos que Villafranca merecía ser sede de las Edades del Hombre y también un poco, a lo mejor, un poco de paro grullo, decíamos que las Edades del Hombre merecían venir a Villafranca, porque Villafranca ha estado prestando patrimonio para diversas ediciones de las Edades del Hombre. Bueno, creo que es el momento de que vengan a Villafranca y luego pues esta situación que nos da al noroeste de la comunidad, con una cercanía a Asturias, a Galicia, creo que son unos potenciales que tienen que obrar en nuestro favor y que en la resolución que se tome, pues ojalá lucharemos para que sea en estos próximos cuatro años. Independientemente de ese factor turístico que lo hay en Villafranca del Vierzo, evidentemente el Camino de Santiago y todo lo que es el patrimonio que atesora, lo que es importante también es la industria y supongo que el empleo, la generación de empleo es una de las cuestiones que más preocupación puede generar en el alcalde. Siempre se había hablado de algún proyecto estrella para Villafranca, yo no sé si se puede hablar ya de esos proyectos que estén más avanzados como para poder especular con cierta generación de puestos de trabajo. Bueno, la verdad que tú lo has dicho Marisa, realmente el patrimonio está ahí, pero nosotros lo que tenemos que procurar es mejorar el asentamiento de población y eso se genera a través del trabajo. Lógicamente tuvimos entre manos un proyecto muy ilusionante muy ilusionante y ese proyecto, pues bueno, por diversas causas, se paró, no está cerrado, la verdad que hemos seguido manteniendo después de lo desafortunado que fue el suceso con la muerte del principal inversor en aquel momento de este proyecto, se ha retomado el tema y bueno, pues hasta noviembre hemos mantenido la última conversación, se paró un poquito porque desde luego ni la empresa ni nosotros queríamos que volviese a romper en los procesos electorales, creo que la anterior campaña fue desafortunada en cuanto a acusaciones, bueno, eso está ahí, no se ha nombrado, salvo pues a lo mejor en algún debate por algún grupo de la oposición para chacarnos la irresponsabilidad, pero bueno, lo cierto es que durante esta legislatura pasada hubo pues más de 20 reuniones con la empresa, se acercaron muchas posturas, pero bueno, desgraciadamente se paró. Se sigue trabajando en esa vía, estamos trabajando con otra vía también en el sector agroalimentario que pueda también suponer, no la ocupación total, pero sí parcial del polígono y bueno, pues también estamos ilusionados porque también se ha trabajado y en breve comenzarán nuevas actividades industriales en Villafranca, en este caso dentro del casco urbano y relacionadas con el sector vitivinícola y la hostelería, pero que bueno, no serán grandes empresas de, como se hablaba, no, de que podrían ocupar 200 personas, pero sí que pensamos que durante el primer año ya podemos estar incorporando gente, estamos ilusionados, ha sido desde luego un trabajo en silencio porque creo que a nadie nos interesaba que este tema pudiera ser arrojadizo, ¿no? Entonces, desde cero ya hemos, después de elecciones ya hemos tenido una primera llamada telefónica pues para retomar contactos y como digo, hay alguna otra expectativa, pero que bueno, que junto con el área de promoción económica del ayuntamiento, pues seguiremos buscando, no es fácil, ¿no? La situación que hay en todo el vierzo, creo que todos los alcaldes estamos buscando este tema, pero bueno, pues en Villafranca no podemos ser menos y sobre todo porque lo queremos ligar al asentamiento de población. No hay que olvidar que desgraciadamente en estas revisiones de censos que se hacen con motivos electorales, pues hemos perdido esa barrera de los 3.000 habitantes que hemos vuelto a recuperar, pero bueno, que una cosa tan sencilla como esa bajada, pues supone que en el reparto de la Diputación Provincial, por ejemplo, en planes provinciales, pues dispongamos de 16.000 euros menos, que dispongamos de un trabajador temporal menos, entonces claro, son cosas que nos repercuten de una forma que estamos ahí en ese límite, entonces desde luego nos vamos a dejar la piel para buscar, porque bueno, como hemos dicho, patrimonio está ahí, tenemos que seguir manteniendolo, tenemos que desarrollar más patrimonios que aún no son conocidos en Villafranca, pero sin duda nuestra asignatura pendiente es tratar de asentar población y para ello asentar empleo. Yo quería que no se nos fuese demasiado de esos proyectos, creo entender que hay un gran proyecto en el polígono industrial y otros más puntuales relacionados con el vino dentro de Villafranca. Correcto, sí. Hablenos un poco las expectativas de qué se trata. Marisa, permíteme, bueno, realmente relacionadas con el sector vinícola son dos nuevas bodegas que se van a asentar en Villafranca y relacionadas con el sector de no turismo, pero bueno, como te digo, la prudencia, no queremos lanzar... Pero bueno, es un proyecto que ya está cerrado. Sí, es un proyecto que ya están consolidados, ya está en fase de trabajo de los arquitectos ya con los edificios y demás, sí. En cuanto al vinculado a la agroalimentación, supongo que tiene que ver con la transformación. Lógicamente, pero bueno, hasta ahí vamos a leer, ¿no? Lógicamente la agroalimentación, vamos a ver, a nadie se nos escapa que hoy, aunque nuestro proyecto de Pélez, como te digo, sigue estando ahí, no se ha cerrado, ha tenido un importante frenazo, no se ha cerrado, pero bueno, hoy el desarrollo del vierzo pasa por el sector forestal y, bueno, a mi criterio, ¿no? Y por el sector turístico y, por supuesto, el agroalimentario, ¿no? Es extraño, además, que esta temporada la que nos ha vencido una mala etapa, ¿no? Porque por esta, de hecho, esa vispilla del castaño que nos va a hacer muchísimo daño en el vierzo, pues lógicamente tenemos que agudizar todas las iniciativas, todo lo que se nos ocurra para paliar, porque esto va a ser duro, ¿eh? Es uno de los espacios en la comunidad con más incidencia de la vispilla. Claro, y bueno, yo desconozco el resto de la comunidad, así que las zonas que nos afectan, yo he participado con algunas personas más en la suelta del Torimus, ¿no? Y he visto en primera mano, pues, la contaminación de la vispilla y la verdad que es preocupante, ¿no? Pero bueno, el vierzo no dejamos siempre de reinventarnos, de luchar y que, bueno, pues si estos próximos años vamos a tener problemas con la castaña, pues habrá que trabajar con la pereza, con la cereza, con la manzana, con la pera, que todo es, la verdad que estamos en un vergel y tenemos que sacar petróleo, ¿no? El máximo rendimiento. El máximo rendimiento, no petróleo, ¿no? Ojalá también, a lo mejor en algún momento. Vía Franca tiene ahora mismo el único parador abierto en la provincia de León. Eso también es un escaparate de cara a lo que es el mundo de la hostelería. Hablábamos antes un poco de las sedes del hombre, de lo que supone todo lo que es alrededor, habitaciones, hoteles. ¿Cómo está el mundo del sector hostelero en Vía Franca? ¿Necesita un impulso? Vamos a ver, yo creo que en estos últimos años ha tenido un verdadero impulso, aparte del parador que es un centro de atracción de turismo que evidentemente hace venir a Villafranca personas que a lo mejor por otro motivo no vendrían, gente que en exclusiva va a paradores, pero bueno, yo creo que la oferta hotelera en Villafranca ha mejorado y creo que hoy tenemos una hostelería bastante digna en cuanto a los hospedajes, en cuanto a la restauración, pues también creo que quizás hace falta algún tipo de restaurante a mayores, pero bueno, yo creo que en general ya, como te decía antes cuando hablamos de la de las sedes del hombre, que quizás hace unos cuantos años era complicado al poder alojar en Villafranca gente, hoy en día en eso estamos bastante bien, estando muy agradecidos desde luego porque el parador, aparte de ser solamente un lugar de descanso y distancia, también es un imán que atrae importantes concentraciones de sectores que de otra forma no vendrían, por ejemplo, vamos a tener ahora el Club Brugman de motocicletas que estará en el primer fin de semana de julio, en fin, coches clásicos que ha habido en varias ocasiones, es un agente dinamizador más de la vida de Villafranca. Y hablaba hace unos minutos de la importancia de sacar adelante el presupuesto, que ha estado bloqueado, prorrogado, las bases, las líneas de actuación de ese posible presupuesto que me imagino que no se demorará demasiado en el tiempo para ser aprobado, ¿por dónde van? Bueno, vamos a ver, desde luego lo que tenemos que, con un presupuesto prorrogado, se garantizan lo que son las partidas de sueldos, de personal, pero no la inversión, lógicamente. Estamos ahora mismo valorando la posibilidad de llevar a cabo de nuevo una aprobación del presupuesto o ya trabajar en el del año siguiente, estamos pensando que entre que iniciamos, realmente aún acabamos de tomar posesión, aún tenemos que hacer el pleno de organización, crear las comisiones, empezar a hacer las modificaciones necesarias y las exposiciones públicas, al final hablábamos con secretaria que posiblemente podríamos tener un presupuesto hasta finales de octubre o primeros de noviembre, creo que a lo mejor ya toca empezar a trabajar ya en un nuevo presupuesto, pues aquí latando más y haciendo los ajustes que veamos y que seamos capaces, no hay que olvidar que el presupuesto de un ayuntamiento como de Villafranca es como una economía familiar, como una pequeña empresa, ¿no? Tenemos unos compromisos adquiridos con el plan de pago a proveedores que son ineludibles hasta que no lo finalicemos y que nos condicionan una gran parte de la inversión, pero bueno, vamos a hacer equilibrio, ¿no? Y la experiencia de estos años de gobierno que también es algo que yo ahora vamos a ofrecer a los vecinos cuando llegas a la alcaldía, a pesar de que hubiera estado años anteriores que como concejal lógicamente no tienes este control y nos va a permitir ajustar algunas partidas, pero bueno, estamos, digamos esto así nombrado, no siquiera el área de Hacienda, ¿no? Aunque ya más o menos ya estamos trabajando con la idea de cómo vamos a hacer esa distribución, creo que aún no hemos tomado la decisión si vamos a tratar de mejorar este presupuesto, con lo que digo hoy, trabajar en octubre o presentar en noviembre un nuevo presupuesto de cara a intentar su aprobación o aprobar en diciembre para ya empezar el año nuevo con más energía, ¿no? Hablaba de que el plan de pagos a proveedores implica pues una merma de las posibles inversiones, ¿en qué porcentaje está condicionado esas inversiones a ese plan de pagos ahora mismo? La verdad que el plan de pagos a proveedores se llevaba pues algo más que así, casi el 40% del presupuesto del ayuntamiento, lógicamente la situación heredada del ayuntamiento, hablo de histórica, ¿no? Era compleja, en el año 2014 se firma un plan de pagos a proveedores que supera el millón 600 mil euros, que con todos los intereses y demás pues se nos coloca casi en dos millones de euros que estamos amortizando trimestralmente, que ya te digo, estamos casi dedicándole 580 mil euros anuales a amortizar deuda, eso a este ritmo en tres años lo tendremos terminado y sin duda digo que me ha tocado dirigir el ayuntamiento en el peor momento porque fue después de firmar en el año 2014 y pagar a los proveedores, ha habido un par de años de carencia pero en el 2015, final del 2015 hemos empezado a pagar y 2016, 17, 18, 19 están siendo años muy duros y bueno pues con este horizonte que se nos presenta ahora confiamos de seguir en esta línea que desde luego no se puede, no nos podemos ir de ella pues eso que al final de la legislatura quizás el último año ya podamos tener amortizado todo y que ya bueno ya se pueda ya vislumbrar alguna iniciativa más que hasta ahora mismo pues están constreñidas pues por la capacidad económica del ayuntamiento. Porque cuál es la inversión más importante, la prioritaria, una vez que se pueda manejar ese dinero para que se... Bueno, empezaremos, desde luego... Porque siempre se va algo de adecentar las calles, aceras, bailar alumbrado... Nosotros tenemos que agradecer que hasta ahora todos los años la Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León, bueno pues nos han ido teniendo en cuenta a base de... A lo mejor debe ser excesivamente pesados pero bueno es el trabajo que tenemos que hacer los alcaldes y los concejales y bueno hemos ido manteniendo, lógicamente hay que hacer renovaciones importantes en Villafranca y también algo que es muy 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 importante y que estamos muy comprometidos y es a rebajar un poquito los impuestos. En Villafranca estamos pagando unos impuestos, el IBI es excesivamente alto, los impuestos de los vehículos, lógicamente cuando en el año 2014 se firma este plan de pago a proveedores se le... se firman muchísimas cosas. Yo en aquel momento en la oposición hice un discurso en contra de él porque consideraba que todo lo que se estaba poniendo iba a ser de muy difícil cumplimiento y así ha sido. Esto ha supuesto pues una subida de un 60% del recibo del agua que al final se quedó un 50% pues el IBI estamos a un 0,7% pues aunque no es lo máximo que nos permite la ley pero sí que es dañoso y de hecho pues en esta legislatura era un poquito el caballo de batalla ¿no? Que casualmente el Partido Socialista que en aquel momento firmó este plan de pago a proveedores pues nos pedía que bajáramos el IBI, lógicamente ¿quién no quiere bajar el IBI? ¿quién es el alcalde que no quiere bajar los impuestos a sus vecinos? Pero cuando uno tiene la responsabilidad de gobierno sabes que no puedes hacer esas cosas pues porque estás atado de pies y manos y además en este caso con el Ministerio de Hacienda que es el que supervisa todas las operaciones financieras. Entonces pues bueno, será una desde luego de las caballos de batalla es el poder minorar un poquito ese IBI pero claro tocar un punto el IBI pues supone una merma de cerca de 120.000 euros al ayuntamiento entonces quiere decir hay que hacerlo pues cuando podamos minorar un poco también los costes del agua, minorar los costes de los vehículos, tenemos que intentar si queremos también atraer a la población tenemos que sea atractiva ¿no? y hoy en nuestro alrededor a pesar de que sí que hay ayuntamientos que superan el 0,7 de IBI pero bueno hay ayuntamientos que están en el 0,4 o 0,5 que es el objetivo que me gustaría dejar encaminado porque como tampoco me gusta engañar a la gente esto no va a poder ser en esta legislatura vamos a tener todos los miembros y quizás sí que en el último año se pueda empezar ya esta merma. ¿Hasta qué punto el tráfico en Villafranca es un problema? ¿Y tiene solución? Yo creo que la solución del tráfico de Villafranca es tener un nuevo acceso que nos permita la entrada a Villafranca y no solo a Villafranca sino a todo lo que es la Somoza, a todo lo que es San Cares ¿Y es posible? ¿Es muy costoso? Bueno es costoso, yo creo que más que el coste lo que nos ha fallado han sido las autoridades y las autorizaciones administrativas, yo creo que todos los equipos que nos hemos presentado a las elecciones en los últimos años se analizan los programas electorales todos llevábamos un acceso a Villafranca, todos consideramos que es fundamental bueno pues en esta legislatura la UPL planteó un acceso por la zona norte de Villafranca que bueno pues en una visita que hicimos conjuntamente a la Junta de Castilla y León al consejero de Fomento pues nos subvencionó un dinero para hacer un estudio de viabilidad y bueno desaconseja ese acceso pues por las pendientes que supone y luego los pasos al lado de las iglesias de Santiago, de San Francisco, el cruce del camino de Santiago nosotros apostamos por mantener el proyecto inicial que era paralelo al río sí que ha habido problemas pues con la confederación porque la ley de aguas se ha considerado que cerca de los ríos no se debe hacer esas carreteras entonces pues bueno estamos haciendo una serie de cálculos y de propuestas porque además el río Balcárcel no estaba estudiado su cauce hidrológico lo que hemos tenido que acometerlo para poder superar el escollo de la confederación para el área de la rotación urbana sostenible y sin duda esos datos nos van a servir también para volver a presentar a la confederación yo de hecho en la primera reunión que he tenido con el presidente de la confederación le he planteado esta necesidad y bueno vamos a ver si somos capaces a que se pueda volver a abrir otra vez el melón yo creo que además por mi profesión que soy carpintero yo creo que esto es como un clavo hay que estar golpeando, golpeando, golpeando y seguro que va a entrar, no sé si será un año pero es que a cualquier persona no se le escapa que los accesos a las poblaciones siempre en las zonas de valle como es la zona de la cuenca de Villafranca son siempre cerca de los ríos entonces es nuestra principal necesidad primero para facilitar el tránsito de vehículos grandes que nos está siendo realmente complicado después de la intervención que hizo la Junta de Castilla y León en el viaducto para preservar la seguridad de los vehículos y de las personas ha dificultado mucho el paso tanto de autobuses como de camiones y realmente lo estamos notando a nivel de turismo que muchísima gente que visita Villafranca se quedan en la zona alta de Villafranca en la zona de Castillo visitan el Castillo, visitan León de Santiago y desgraciadamente no entran dentro del caixco urbano pues a poder comer y pasar la tarde entonces lógicamente eso sería tener un acceso bueno llegar al centro urbano del pueblo sería ideal y también nos ayudaría a preservar algunas zonas restringiendo un poco más el tráfico sobre todo la zona de la calle del agua pero bueno, actualmente lo que no podemos es cerrar los accesos tenemos que hacerlos convivir con toda la imaginación que podamos Bueno, estamos ya en Ecuador de la Tertura y enseguida regresamos con el alcalde de Villafranca para hablar del presente y el futuro del municipio hasta ahora A UPSA te ayudará a planificar todos los detalles de tu viaje hemos renovado la flota con los últimos avances tecnológicos pensados para tu comodidad y seguridad el mundo es demasiado bonito para verlo desde casa sal y descúbrelo tú eliges el destino A UPSA se encarga del resto A UPSA un servicio profesional a tu medida Cubiertas de Pizarra San Clemente hacemos cubiertas en madera y pizarra limpieza y colocación de canalones de aluminio y cobre reparaciones en general fachadas, porches de madera Cubiertas de Pizarra San Clemente empieza tu casa por el tejado Eibarresa Master Cadena precio y mucho más limpieza de inyección con hidrógeno cambios automáticos con máquina de líquidos ATF posibilidad de coche de sustitución durante la reparación garaje a cebo en cuatro vientos más de 50 años cuidando los coches de los bercianos joyería Cesario Gómez en la calle Doctor Fleming 14 relojes de todas las marcas joyas, platería y la mayor selección en trofeos deportivos Cesario Gómez con la calidad de siempre En Hipauto descubre, experimenta y haz realidad tus ambientes dale un toque de color a tu entorno y respira tranquilo Estamos de nuevo, seguimos en la tertulia con el alcalde de Villafranca del Bierzo Hablábamos al inicio de los grandes resultados que su partido tuvo en Villafranca del Bierzo una mayoría absoluta holgada que además está contrasta con lo que le ha pasado al partido en la comarca del Bierzo y a nivel provincial ha perdido grandes plazas probablemente la Diputación de León en el mismo sentido el Ayuntamiento de la Capital el Ayuntamiento de Ponferrada ¿Qué lectura pueden hacer desde la agrupación ustedes desde Villafranca con esa solvencia con la que han ganado respecto a lo que ha ocurrido con el resto de compañeros? Bueno, la verdad que sí, pasan malos momentos el Partido Popular quizás no hemos sido capaces todos de vender el mensaje o la gente no ha confiado en nosotros yo tampoco quiero escaparme Villafranca mismo hemos perdido las elecciones nacionales hemos perdido las europeas hemos perdido incluso las autonómicas ya más cercanas afortunadamente la confianza de la gente en nuestro equipo de gobierno nos permite gobernar ampliamente pero sí que es cierto, es una reflexión que corresponde hacer y que bueno, desde luego no es favorable pero el ideal para poder desarrollar este proyecto que nosotros tenemos es que lógicamente estamos muy encardinados con las administraciones el Consejo Comarcal estaba bastante claro pero bueno, la Junta de Castilla y León y la Diputación son elementales bueno, pues no sabemos aún, yo desconozco cómo quedarán las cosas y bueno, yo creo que tenemos que mejorar nuestra capacidad de mensaje a lo mejor no hemos sido lo suficientemente explícitos, sinceros o no hemos llegado a la población creo que nuestros estrategas vamos a tener que reflexionar un poco sobre todo esto su municipio ahora es una de las pocas grandes plazas, entre comillas, del PP de la comarca Caracetelo, Villafranca del Villarzo, Molina Seca Molina Seca, el puente de Mingo Flores, Cabañas bueno, creo que a veces nos ponemos un poco más de lo que somos yo estoy muy satisfecho de, primero del apoyo de los vecinos de Villafranca y segundo, pues haberle dado también al Partido Popular un poco de estabilidad y de tener esta plaza de Villafranca yo agradezco e intentaré, pues, que el partido, aparte de las administraciones siga teniendo en cuenta Villafranca durante estos próximos años desde donde estén sus representantes la incidencia de las generales justo un mes antes de las municipales se tuvo, afectó significativamente yo pienso que sí fue contraproducente para el Partido Popular yo pienso que sí, las municipales, yo es la lectura que hago creo que cuando unos resultados tan importantes para el Partido Socialista en las elecciones nacionales mueven esta ola creo que subidos esa ola van, estas elecciones tan cercanas creo que sí que sin duda han ayudado en algunos ayuntamientos ¿Y cómo ve, me imagino que usted que siempre ha estado tan apegado a la calle siempre ha hablado con sus vecinos ¿Cómo considera que la ciudadanía puede aceptar esa ingeniería de pactos esa manipulación un poco de esos resultados en las urnas para llevar los gobiernos a uno u otro lado? Bueno, la verdad que la gente sí que se está molesta sí que a veces dices, bueno, yo he votado a este partido para hacer esto y ahora me veo que no lo está haciendo la verdad que sí, el comentario desde luego que es viable pero bueno, yo creo que en cada caso hay que valorarlo, sí, o sea, las dos posturas tienen fácil defensa los pactos son lícitos y mediante pactos yo accedí al gobierno municipal hace 12 años y por pactos me quedé fuera entonces tengo que respetar eso pues a nivel provincial, lógicamente, y a nivel autonómico pues creo que está en la buena labor de los políticos pues creo que hacer política precisamente es en estos momentos cuando se tiene que ver la talla de los políticos cuando todo sopla a favor es muy fácil dirigir un partido dirigir un ayuntamiento, dirigir cualquier cosa bueno, pues en estos momentos que hay que hacer este equilibrio de fuerzas, entre tal, pues aquí tienen que verse los negociadores y desde luego yo deseo que al final, pues bueno sin respetar las mayorías pero porque me tiran por toda la parte política y porque por el futuro de mi municipio pues bueno, me gustaría que se confirmase de que la Junta de Castilla y León va a estar presidida por Alfonso Fernández Mañoco del cual tengo una gran consideración y es un buen amigo de Villafranca y me da mucha ilusión y muchos proyectos de futuro que Alfonso sea el presidente autonómico y bueno, pues también me gustaría que la diputación sin duda estuviera gobernada por nuestros compañeros Evidentemente, tuvimos la semana pasada Eduardo Morán, posible candidato a la presidencia de la diputación por el Partido Socialista bueno, parecía que ya estaba casi casi todo de cara para que precisamente cambiase de manos la diputación ¿Qué incidencia puede tener en municipios como el de el Ayuntamiento de Villafranca que vire ese color político en la diputación después de tantos años? Bueno, yo creo que en esta legislatura yo quizás he sido muchas veces crítico con mi propio partido porque han sido excesivamente matemáticos a la hora de hacer los repartos yo siempre defiendo de que de alguna forma tiene que haber en esa hoja de cálculo en la que nos adjudican los planes provinciales a todos los municipios diciendo tanta población, tanta extensión nos corresponde tanto yo creo que a veces hay que yo así lo he hecho varias veces saber a mis compañeros de que hay que tener un factor diferencial en un municipio pues a lo mejor como Villafranca u otros que hay en Albierzo que es pues que por sus características necesitan un poquito más yo siempre digo y con todo el respeto por supuesto a cualquier ayuntamiento siempre digo que que no es lo mismo el mismo importe financiero o las mismas contrataciones de personal en Villafranca que a lo mejor en otra población que no tiene ese patrimonio histórico nosotros todo lo volcamos hacia el patrimonio hacia el turismo y a enseñar Villafranca y el patrimonio del vierzo a toda esa gente y esas cosas yo siempre reclamo que de alguna forma deberían de estar premiadas bueno pues mis compañeros en la diputación en ese momento siempre han optado por ser la máxima rectitud y si se mantiene esa pues con el candidato del Partido Socialista pues prácticamente las inversiones van a ser muy similares yo no obstante después de haber dicho con claridad que me gustaría que fuese gobernada por el Partido Popular también tengo que decir que Eduardo me parece una persona encantadora cercano comprometido y no tengo no me cabe ninguna duda que si finalmente goberna el Partido Socialista y luego goberna Eduardo pues que bueno pues pasar una etapa muy yo creo que muy productiva para el vierzo como así ha hecho saber y que y que desde luego él es un gran conocedor por la experiencia y y de todo el vierzo y bueno pues de Villafranca me consta que repetidamente ha estado allí incluso él ha ofrecido su ayuda para algunos aspectos que ha necesitado por su profesión y desde luego creo que de no salir del Partido Popular creo que el mejor candidato que puede haber es Eduardo justo al día siguiente de precisamente llevar a cabo esta tertulia con Eduardo Morán surgieron voces quizás interpretaciones capciosas de lo que supone un presidente de la diputación del vierzo parece que ya no era tan de cara para una provincia que estuviese representada por alguien del vierzo es un argumento que yo no acabo de entender pero sí que surgió justo al día siguiente cuando parecía que el hecho de que un presidente de la diputación fuera del vierzo pues parece que iba a volcar toda la gestión a esta parte territorial bueno yo creo que lo importante es que es una persona con conocimiento de la provincia y con trabajo y con sacrificio todo eso Eduardo lo va a tener y yo estoy seguro que él además velará por toda la provincia creo que que sea del vierzo bueno pues si esta vez el presidente de la diputación es del vierzo pues todas las veces anteriores no lo ha sido y no ha pasado nada quiero decir que tampoco yo no le doy ninguna importancia que sea del vierzo o que sea de de la barra de la tería o que sea de de la zona de Collanza bueno sea donde sea lo importante es que que reja bien los diseños que esté cercano con la gente que nos escuche a los ayuntamientos que somos las administraciones más próximas a los vecinos y que que muchas veces necesitamos pues bueno a veces aunque no nos puedan dar esa ayuda yo entiendo que somos muchos ayuntamientos a pedir y que todos vamos con con nuestras propuestas yo voy con mis propuestas de patrimonio de turismo pues otros compañeros de otros ayuntamientos están preocupados con el sector de la minería por supuesto cada uno tiene su su razón por la que pedir bueno pues que quien esté en la diputación sea del Bierzo sea de la zona de León que nos escuche que nos atiende y que en la medida posible nos ayude porque ayudándonos a nosotros va a ayudar a la población que representamos ha sido elegido consejero del consejo comarcal en primer lugar quien va a ser el portavoz del partido popular y por otro lado como ve el consejo y sobre todo teniendo en cuenta también que si no tiene más competencias también es porque los ayuntamientos no han querido que tenga más competencias bueno yo efectivamente voy a ser consejero comarcal la verdad que me hace ilusión aún sabiendo que dentro del consejo comarcal pues vamos a estar siempre en la oposición pero bueno yo creo que en estos cuatro años pues hemos hecho aportaciones de cosas de ideas sí que reconozco que que hay que hacer una profunda reflexión sobre el consejo comarcal yo creo que soy medio orcianista en este sentido aunque no milita en el partido alberto pero realmente siempre he hecho patria de nuestro berzo y siempre creo que que el desarrollo de Villafranca el desarrollo de Cacabelos de Benvibre de cualquier población tiene que ir en conjunto seremos mucho más fuertes y yo creo que el consejo comarcal tiene que ser capaz de dar un paso adelante o sea yo no podemos estar siempre pendientes de firmar un convenio con la Junta de Castellón ¿Han sido los propios alcaldes los que no han querido lógicamente somos es que ahí va a llegar el momento de reflexión quiero decir no podemos estar solamente pidiendo que la Junta de Castellón o que la Diputación cedan competencias tenemos que ser los propios ayuntamientos los que de verdad nos pongamos y hagamos una reflexión seria y se haga una estructura de consejo comarcal que sea fuerte y que seamos los propios ayuntamientos los que los que cedamos competencias o los que nos agrupemos de alguna forma cuando se hablaba de de esta nueva distribución comarcal que se planteaba desde la Junta de Castilla y León pues el consejo comarcal tendría que tener esa capacidad tractora de tirar por el viento yo creo que así debe de ser yo creo que tendremos que cerrarnos todos los consejeros en alguna sala y tirar la llave afuera y mientras no tengamos un criterio claro de cómo debemos de dar un paso más creo que debemos de ser más ambiciosos en cuanto a la estructura del consejo y mucho más generosos los ayuntamientos en ver qué podemos nosotros ceder y aportar yo creo que hay cosas importantísimas que nos unen a todo yo creo que todos los alcaldes tenemos nuestro propio proyecto turístico todos los alcaldes tenemos nuestro propio proyecto industrial todos tenemos nuestros problemas de recogida de basuras de enseres creo que todas estas cosas las tenemos que poner encima de la mesa y buscar soluciones y ser suficientemente generosos vamos a ver si nosotros ahora mismo tenemos una gran comunidad de basuras con Vega Espinareda que funciona perfectamente a lo mejor lo que tenemos es que aglutinar este servicio a nivel comarcal y quizás se van a conseguir mejores precios o contrataciones a mí se me viene ahora a la cabeza por ejemplo la central de compras de la Asociación Española de Muitipos y Provincias ¿por qué no podemos desde el consejo comarcal hacer una central de compras que podamos a lo mejor todos los ayuntamientos contratar la energía eléctrica a la vez y podamos beneficiarnos de esto porque no podemos en fin yo creo que estas cosas ya las hemos hablado y yo confío que tendremos foro adecuado para seguir apostando por ellas o sea explicando nuestra idea del consejo comarcal y a la vez pues también que seamos capaces los ayuntamientos lógicamente si los ayuntamientos no cedemos lo nuestro no podemos esperar que solo sea la Junta y la Diputación creo poner sobre la mesa un paralelismo que acaba de mencionar respecto a que los ayuntamientos llaman a la puerta de la Diputación y cada uno tiene sus razones usted tiene a su cargo 16 pedanías el medio rural seguramente que esté llamando a la puerta del Ayuntamiento de Villafranca con sus propias razones la gestión la gestión la gestión de 16 núcleos poblacionales tiene que ser muy intensa y sobre todo equilibrar esas fuerzas para repartir en su justa medida cada una si me permites te corrijo son 13 juntas vecinales sí que es cierto que durante la campaña electoral pues se habló siempre de 16 no realmente tenemos 13 juntas vecinales y dos barrios sí que la verdad que antes decía hace un momento que las administraciones locales somos las más cercas de la población pero sin duda las juntas vecinales están aún más cerca y con menos medios nosotros desde luego queremos pues eso potenciar dentro de nuestras posibilidades el medio rural antes hablaba también cuando hablaba del patrimonio de Villafranca siempre digo que nos queda un patrimonio en Villafranca muy importante que poner en valor que es el patrimonio natural tenemos 13 juntas vecinales maravillosas tenemos nuestra extensión de 177 kilómetros cuadrados nos hace tener juntas vecinales a 400 y pocos metros de altura sobre el nivel del mar en los Baltuilles Baltuilles abajo con todos esos estupendos viñedos hasta las zonas más altas de Campo del Agua donde podemos ofrecer a la gente pues una multitud de parajes de fauna de plantas de vegetación de todo tipo bueno pues todo eso conlleva de que tenemos que hacer una apuesta por ese medio rural por esas juntas vecinales nosotros hablábamos con todos los pedaños que lógicamente la población envejece a marchas forzadas no queda gente joven cada vez dependen más del ayuntamiento hasta hace pocos años todas las juntas vecinales hacían sus consejos dos consejos al año los tres hacían esas jornadas comunales que se salía todos a limpiar un camino a limpiar la presa a limpiar esas cosas hoy en día la gente no hay población que haga esas cosas y la gente cada vez nos demanda más al ayuntamiento yo en alguna conversación que había tenido con Juanjo con el Partido Socialista bastante previo a las elecciones decía que que gobierne quien gobierne tiene que haber una apuesta clara y ayudar a estas gentes nosotros desde luego vamos a plantear pues eso de intentar tener un equipo de dos o tres personas con un equipamiento y un vehículo pues para que estén constantemente moviéndose por las juntas vecinales que puedan pues eso llegar pues cada cada 15 días o no sé qué y decir bueno pues a ver qué es lo que que podemos hacer pues hay que a lo mejor desbrozar hay que limpiar una presa hay que hacer aparte de los trabajos de mantenimiento ordinarios que tiene que hacer el ayuntamiento como reponer una farola o una avería pero creo que que eso es es necesario desde luego es una de las apuestas por las que queremos encaminar cuando hagamos ese nuevo presupuesto que hablábamos antes de potencial de potenciales pues porque lo que digo la gente tenemos que darle herramientas para que se sienta cómoda en el medio rural claro al final sentar la población en esas zonas tan pequeñas se exige dotarles de servicios no sé si hay algún déficit en ese sentido respecto a las 13 pedanías siempre estamos con el tema de las comunicaciones comunicaciones terrestres desde luego en esta legislatura que ha finalizado hemos sido incisivos con la diputación provincial y hemos logrado pues bueno hacer asfaltados en tramos de carretera lógicamente esa extensión de 177 kilómetros cuadrados de 13 pedanías en otros barrios son muchas carreteras que hay que asfaltar que hay que mantener que hay que poner barreras de seguridad que hay que mejorar los cruces y los entronques todo eso desde luego seguirá siendo la primer batalla que además es que es una competencia directa de la diputación provincial que es la competente en este tipo de carreteras y por supuesto tenemos que seguir luchando como hemos luchado con el tema de las comunicaciones internet telefonía esto sí que es cierto que no es algo que podamos achacar directamente a las administraciones pero sí que tenemos que exigirles que ayuden a mejorar este tema todos sabemos que lógicamente si un operador no quiere instalar un repetidor en Villar de Acero para dar cobertura a la zona de la Somoza pues la administración no lo puede hacer no puede entrar en competencia eso es claro y meridiano pero sí que es cierto que la administración tiene que procurar ayudar y nosotros desde el ayuntamiento pues tampoco cejaremos en llamar a las puertas de todas las compañías pues para conseguirlo igual que se ha conseguido bueno que ya por fin se esté colocando la fibra óptica en Villafranca que también han sido unos años pues de pelea con la directora general con Victoria cada vez que nos veíamos en cualquier reunión siempre decíamos ¿qué hay de lo mío? no de lo mío ¿qué hay de esta red de datos en Villafranca que era fundamental? bueno pues se ha conseguido que ya poco antes de las elecciones empezara a colocar y se sigue completando ese plan inicial de distribución que ha de venir acompañado en una segunda fase que llegue a más a más sitios desde luego la gente necesita para poder estar en el medio rural esas buenas comunicaciones se acabó ya la tertulia quedan apenas 30 segundos si le parece alguna reflexión sobre que este año perdón esta legislatura se va a celebrar año santo y esa magnífica Puerta del Perdón un lugar único en el mundo pues va a ser un referente de jacobeo ¿qué podemos esperar en ese año jacobeo de esa Puerta del Perdón y de una Villafranca singular en la ruta en el mundo anterior? bueno vamos a tratar de potenciar desde luego ese año santo es uno de los horizontes cuando hablábamos antes de los proyectos de esta legislatura nos centramos en estos dos pero desde luego el año santo del año 2021 tiene que ser muy importante desde luego vamos a volcar todas las áreas de trabajo del ayuntamiento van a tener un protagonismo especial en ese sacobeo del área de obras de economía de promoción turística de cultura desde luego va a ser uno de los ejes vertebradores igual que luego ya en el 2022 que vamos a celebrar esos 200 años de la provincia de Villafranca que también bueno no será un acto quizás multitudinario pero sí también de enriquecimiento de la población y de recordar un poco este pasado tan brillante que ha tenido Villafranca y que confiamos que volvamos retomar de nuevo gracias señor Pereira por estar esta noche con nosotros muchas gracias gracias Marisa Vázquez gracias Manu Cachafeiro y a ustedes decirles que aquí concluye este periodo de la tertulia el nuevo regresamos hasta después del verano ahora comienza nuestra programación estival a la que evidentemente invitamos que vean a través de la pequeña pantalla nosotros como decimos regresamos después de este periodo estival de nuevo con este programa con la tertulia y con los protagonistas de la actualidad del Bierzo hasta entonces Música Música Gracias por ver el video.